Hola que tal amigas y amigos, bienvenidos a otro video aquí en el canal JC Media. En esta ocasión vamos a estar hablando de uno de los temas más polémicos que se han producido en la MLB durante la última década. Probablemente ya visten el título de qué vamos a estar hablando el día de hoy, de nada más y nada menos que el escándalo que se produjo en 2017 con los Astros de Houston por el robo de señas. Esta es una de las polémicas que más ruido han hecho dentro de la liga en la última década, ¿y por qué? Porque simplemente los Astros se pasaron de la raya e hicieron algo inmoral y algo que nunca antes se había visto como tal hasta el momento. Los Astros de Houston ganaron la Serie Mundial de una manera dominante en 2017, pero solo unos meses después se descubrió toda la verdad. Pero bueno, vamos a empezar explicando de qué va un poco el problema, como siempre vamos a poner contexto y vamos a desarrollar qué fue lo que pasó para que ustedes entiendan de lo que estoy hablando. Primero que nada hay que dejar en claro que en el béisbol una de las prácticas más viejas y una de las prácticas que todos nosotros que hemos jugado a béisbol, si tú has jugado a béisbol probablemente sabes de lo que te hablo. Todos tratamos de descifrar las señas del bateador o del manager o del coach de tercera o del catcher incluso. Es algo normal, es algo que el mismo béisbol te permite hacer. Hay varios tipos de robo de señas, principalmente y que yo conozca son tres. Uno, descifrar el patrón que está utilizando el coach de tercera, si es que es un coach, pues bueno, regular, no tan bueno, que no cambian señales constantemente. Puedes descifrar ese patrón para ver si se la van a robar, para ver si van a hacer un toque de sorpresa, un toque, pues vaya, de sacrificio o cualquier otra cosa, un squeeze play, cualquier jugada prefabricada que se pueda descifrar a través de ver el patrón que está utilizando este coach. La segunda es cuando tú como corredor de segunda o tú como bateador teniendo un corredor de segunda utilizas ese apoyo de ese corredor para ver qué seña está pidiendo el catcher. Con eso el jugador que está en segunda base, el corredor más bien, pues bueno, le hace saber a su bateador que viene una bola rompiente, que viene una recta o que viene un cambio de velocidad. Eso también es totalmente permisible. Probablemente inmoral, pero es permisible. Y la otra y que también se hizo polémica hace algunas semanas es la que utilizó Fernando Tatis Jr., que yo en lo personal nunca he utilizado, no soy de esa idea, no trato de hacer eso nunca, que es, bueno, estar parado en la caja de bateadores y, pues bueno, voltear levemente a ver el catcher, a ver qué seña le hizo, si le hace una curva, una recta, un cambio, cualquier cosa. Eso ya es un poco más bajo, por así decirse, pero bueno, no está prohibido tampoco. Se puede hacer con toda la libertad del mundo y, pues bueno, si quieres hacerla ya está a tu consideración y a tu pensar. Pero lo que hicieron los astros de Houston va más allá. Lo que hicieron los astros de Houston literal pasó la línea que hay de respeto entre el juego y la trampa. Y, pues bueno, por eso terminó indignando a muchísima gente. ¿Qué hicieron? A partir del año 2010 y poniendo el año 2010 como una referencia y no como un año exacto donde lo empezó a hacer MLB, bueno, la liga empezó a implementar avances tecnológicos para ayudar al juego, para modernizarlo y para hacerlo más dinámico. Con este tipo de tecnología tenían acceso a nuevas herramientas, a nuevas estadísticas y a nuevas cosas para, pues bueno, explorar esas partes que antes no se habían tocado en el juego y que ahora la podían implementar para tener un juego, una mejoría y, pues bueno, una ayuda extra de la tecnología. Y en el año 2015 hubo una mejora, un avance tecnológico que revolucionó la liga de alguna manera. El primer cuarto de tecnología, que es un cuarto donde hay cámaras, donde hay televisores, donde hay repeticiones instantáneas, lo tuvieron los reales de Kansas City en el año 2015, año que quedaron campeones. En este cuarto tú como bateador, tú como pitcher o tú como jugador o manager puedes ir para ver repeticiones, para ver videos, vaya, de cómo estás haciendo las cosas, si tu dinámica de bateo está bien, si la secuencia de picheos que está utilizando el lanzador contrario tiene alguna relación y eso lo puedes utilizar a tu favor para, pues bueno, si vas a enfrentar otra vez a ese lanzador, pues ver qué te está lanzando, ¿no? Es uno de los avances tecnológicos más revolucionarios de la última década, porque la verdad sí ayuda muchísimo a los bateadores. El problema, el problema fue que los astros de Houston lo utilizaron de mala manera. Durante la temporada 2017 utilizaron este cuarto de tecnología para poner una cámara en el jardín central donde en vivo estuvieran viendo las señas del catcher y a través de un bote de basura elaboraron una especie de código para, pues bueno, al bateador en turno hacerle saber qué pichada venía. Si venía una recta, era un sonido. Entonces el bateador en turno ya sabía que venía una bola rápida. Si venía un pichero rompiente, dos sonidos. Entonces el bateador en turno ya sabía lo que se esperaba, un slider, una curva, una curva de nudillos o lo que sea. Hubo mucha indignación porque lo hicieron en las narices de todos los aficionados, en las narices de la misma liga y nadie se dio cuenta. Después de haber quedado campeones y de levantar el título salió toda la verdad. Los astros de Houston habían hecho trampa para ganar la Serie Mundial de 2017. Obviamente la indignación alrededor de la liga, pues todos empezaron a volver locos, de que no, malditos tramposos, malditos cheaters, trash throws, muchísimas cosas. Y todavía fue más la indignación por las leves sanciones que se le dieron a los jugadores, a los managers, al gerente general, porque en realidad sí fueron sanciones muy leves. Tanto a AJ Hinch como a Alex Cora solo le dieron un año de suspensión y obviamente pues los despidieron de los astros de Houston. Actualmente tanto AJ Hinch como Alex Cora son managers de MLB, uno de los tigres de Detroit y otro de los medias rojas de Boston. Al gerente general Jeff Lunow también le dieron un año de penalización. Pagaron una cifra de 5 millones de dólares, que vamos, 5 millones de dólares se le ganaron en un partido de Serie Mundial. Y la pérdida de selecciones en el draft 2020-2021. Conociendo MLB y las sanciones que a lo largo de su historia ha ido implementando y pues bueno, como a gente como Pete Rose, que es el jugador con más hits en la historia de la liga, lo tienen baneado. Y no ha entrado al Salón de la Fama por ese tema, por un tema de apuestas, ni siquiera de trampa. Pues bueno, obviamente la indignación fue mayor, porque pues la verdad a los astros con un tema así, todo el mundo quería que al menos algunos jugadores los vetaran del Salón de la Fama, que no les dieran acceso, que los suspendieran también un año, o cosas más grandes. Pero en realidad creo que hay una razón detrás de todo esto. Hay una razón por la cual todo el mundo está indignado, por la cual MLB no tomó sanciones tan severas, y por la cual no tocaron a ninguno de los jugadores. Otro de los argumentos que también se alega dentro de la liga, incluso los mismos jugadores han dicho esto, es que le robaron el MVP a Aaron Josh en 2017, porque lo ganó José Altuve, precisamente de los astros, que hicieron trampa para ganar la Serie Mundial. Pero en esto creo que es algo que se está equivocando la gente, y creo que no es un argumento suficiente decir que José Altuve le robó a los Yankees de Nueva York, y en especial a Aaron Josh el MVP. Aquí estoy viendo los splits, los splits son las estadísticas divididas de cada jugador. José Altuve, en casa que es donde hizo trampa, donde en realidad sí hizo trampa, bateó .311, vaya, un promedio de bateo muy elevado. Un OVP de .371, un slugging de .463, shalala, shalala. Muy buenos números, la verdad. Pero podemos ver que de visita, José Altuve bateó .381, .449, .633, 1.081 de OPS, 15 home runs, 46 carreras producidas. Le fue mucho mejor en la visita que en casa. Entonces, la verdad, José Altuve tuvo un año de MVP, José Altuve se merece ese MVP, y vamos a ver ahora las estadísticas de Aaron Josh. En casa, en casa muy curiosamente bateó .312, .440, .725, estoy hablando de casa. Ahora, cuando se iba a la visita, .256, .404 y .331, números muy por debajo de su promedio de cuando jugaba de local. ¿Pero a qué voy con todo esto? ¿A qué voy con todo esto? Creo que esta indignación, pues claro que movió a toda la liga, claro que todos los fanáticos, pues hoy en día odian a los Astros. Mucha gente los odia, mucha gente es un equipo que ya nadie quiere escuchar de ellos, que nadie le da credibilidad, vaya. Y con todo, vaya, con toda razón, porque los Astros de Houston hicieron trampa, y eso está mal en todos los deportes. Pero creo, creo que las sanciones, creo que que no haya habido tanto, vaya, tanta penitencia a los Astros de Houston es por una razón. Los Astros solo fueron el chivo expiatorio de todo este tema, y no son los únicos que hicieron esto. En 2018, cuando Alex Cora llegó a los Red Sox de Boston, y cuando también se dio a conocer que los Astros, pues bueno, utilizaron trampa para ese año, para el año 2017, y que probablemente ya lo hubieran utilizado años atrás, también se mencionó que los Medias Rojas de Boston se utilizaron un método similar, y que también robaban señas. Pero a los Medias Rojas de Boston no les hicieron, pues vaya, no los castigaron con tanta dureza como a los Astros de Houston. No dieron muchas sanciones, solo a Alex Cora, que ni siquiera le dieron sanciones, él renunció por su propia cuenta, estuvo un año fuera y ya regresó. Entonces es lo que me lleva a preguntarme, ¿esto del robo de señas es algo nuevo? ¿Es algo que no se había hecho en MLB? Yo creo que definitivamente no. A mi manera de ver las cosas, los Astros de Houston no fueron los primeros, ni serán los últimos. Obviamente todos los equipos hacen esto. Obviamente los equipos buscan usar esta tecnología a su favor, y los Astros de Houston solo fueron el chivo expiatorio, solo fueron los primeros, que vaya, que los descubrieron haciendo trampa y que los agarraron en la movida. Aquí en mi celular tengo una serie de tweets de un reconocido analista del MLB que se llama Ryan Spader. Igual se los pongo aquí en pantalla para que lo estén viendo mientras yo lo estoy leyendo. Todo, así dice, así dice. Todo lo que voy a decir está verificado por más de un jugador. No quiero quemar a nadie, pero pues me encanta el béisbol y ya tuve demasiado de esta... ¡Bling! Estas son las declaraciones que me llevan a pensar que los Astros de Houston no son los únicos que hicieron esto. Los Reales de Kansas City fueron el primer equipo en tener un cuarto de video y un cuarto de analíticas en el año 2015, año en que ganaron la Serie Mundial. ¿Cómo lo usaron? No lo sé. Los Dodgers tenían un empleado con una playera de MLB, una camiseta con el logo de MLB durante la Serie Mundial de 2017 poniendo cámaras en el jardín central. Obviamente no tenía que usar una playera de la MLB, tenía que usar una playera de los Dodgers. Trabaja para los Dodgers, no para la MLB. Tan loco como puede escucharse, he escuchado de muchos jugadores, de muchas fuentes que Adrián Beltré tenía un amigo con binoculares en el center fielder que le mandaba señales por pulso, que tenía como una especie de... vaya, como una especie de aparato aquí que le daba el pulso también. De alguna u otra manera está diciendo que Adrián Beltré también era un tramposo. Los Yankees tenían cámaras en el jardín izquierdo, central y derecho, todas apuntando al guante del catcher. Los números de Aaron Joche en 2017 en casa, como ya se los mencioné, por los cielos. Te vas a sus números de visitante y no son nada similares. Esta dice, esta duele, pero mi jugador favorito de todos los tiempos, Chase Otle, de los files de Filadelfia, una leyenda del béisbol también, era el mayor tramposo de todos los tiempos. Y todo, todo esto nos lleva a la conclusión de que el robo de señas, el método de robo de señas, fue desarrollado por nada más y nada menos que Carlos Beltrán, tanto en Nueva York como en Texas. Estas declaraciones pueden ser ciertas o no. Estas declaraciones pueden ser simples palabras al aire, simples palabras que está diciendo él, pues por agarrar fama, por estar ahí en medio de la polémica, tener algo que aportar. Pero yo, yo soy de la fiel idea, yo siempre he creído que los astros de Houston no fueron los primeros ni serían los últimos. Esto va más allá, esto es algo que es un problema que venía atacando toda la liga, pero que nadie había puesto atención. Que incluso la misma liga sabía que esto estaba pasando. Pero no quería desatar otro escándalo, otra polémica. Y los astros de Houston, bueno, a los astros de Houston los capturaron en la movida. Los mismos fans fueron quienes determinaron estas trampas. Los mismos fans sacaron videos de los astros haciendo trampa, de cómo se escuchaba claramente el bote de basura. Y MLB decidió actuar de manera rápida y un poco leve en cuanto a las sanciones que se le dieron a los astros. Pero creo que más allá de cualquier cosa, creo que esas sanciones fueron leves porque no quisieron abrir la caja de Pandora. No quisieron delatar a otros equipos, yo tenía conocimiento de que los Yankees, de que los White Sox, de que los Red Sox, que muchos otros equipos utilizaban estos métodos de robo de señas. Y obviamente la MLB no quiso abrir una polémica mucho más grande que mancharía el deporte, que mancharía a los equipos. Y que obviamente no era benéfica para la causa. Los astros de Houston solo fueron el chivo expiatorio. Pero créeme, créeme que muy probablemente el equipo al que tú apoyes también utiliza este tipo de trampas. Y es algo normal, es algo que el mismo deporte, pues bueno, busca en ocasiones, que el mismo deporte quiere y que el mismo deporte te permite. Pero estar caminando en esa raya entre lo que está permitido, pero no es, vaya, no es correcto, o lo que de plano no está permitido y ya es pasarse de la raya, pues bueno, es lo que hicieron los astros de Houston y por eso hubo tanta indignación. Con este video trataba de, pues, explicarte un poco el tema de por qué no hubo tantas, tantas sanciones como hubiéramos querido todos. Porque en realidad, pues bueno, sí, sí fueron sanciones muy leves. Pero al final de cuentas es eso. Al final de cuentas, MLB no quiso desatar algo más grande. No quiso abrir la caja de Pandora. Yo soy Juan Casandoval y nos vemos a la próxima.